hola 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 mis niños y niños grandes bienvenidos un día más al canal para los que no me conocéis yo soy espejito y esto es legoladas hoy os traigo un contenido de playmobil y es que los reyes magos nos dejaron un regalo compartido para pableras y para mí que es este fabuloso set el 70 mil 177 de playmobil con un antiguo beatle de volkswagen que es además es de licencia oficial este es un coche que a nosotros pues nos trae muchísimos recuerdos porque nosotros tenemos en la tuvimos en la versión new un coche un beatle amarillo con el que vivimos pues bueno unos fantásticos años de nuestras vidas en común y la verdad es que pasamos muchas aventuras con este coche y bueno era un coche que me encantaba entonces bueno cuando vimos este set pues no pudimos más que ponerlo en la carta a los reyes y han tenido a bien el traernoslo y si aún no lo has hecho suscríbete al canal pinchando a ti a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas a seguir creando contenido entonces os lo voy a enseñar es un set que consta de 52 piezas y bueno pues ya veis que representa una familia que se va de vacaciones con el coche entonces bueno pues ahora vamos a ver en detalle cada una de las piezas que trae lo primero el coche mirad que monada en este color azul qué bonito es el coche con todos sus detalles este coche se abre por la parte de arriba y aquí podéis ver el interior para meter las figuras dentro con los asientos encima trae un una vaca esto pues era muy típico de esa época y tiene también pues una maleta para que la familia se vaya de vacaciones nos puedes seguir diariamente en redes instagram facebook y tiktok la familia consta de tres personajes tenemos aquí a los padres así como veis un poco hippies y al niño que tiene una una tabla de sur luego también viene una pequeña toalla amarilla no podía faltar también en esa época una nevera para llevar pues no a la comida y los refrescos que además tiene tapa y se abre y podéis ver dentro que vienen las botellitas que se están enfriando y además tenemos para hacer la escena de cuando llegan a la playa tenemos aquí la arena con la sombrilla y trae un cubito con su pala y su rastrillo y su castillito de arena bueno chicos pues me parece una una monada de sed y seguro que ocupará un lugar muy bonito en nuestra colección dejadme en los comentarios que os ha parecido si yo se os ha gustado este site de playmobil si ya lo habíais visto si lo conocía como siempre os digo que me deis muchos like y nos vemos en el próximo vídeo adiós